Bienvenidos a Estilocasia, a su canal donde ustedes y yo aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión vamos a hablar del vello de las axilas y qué efecto produce y si es conveniente dejarlo crecer o recortarlo. Vamos a ver cuál es la mejor manera de cuidar ese aspecto de nuestra personalidad y de nuestra persona. ¿Cómo afectar y cuidar las axilas masculinas? El cuidado de las axilas no solo es una cuestión estética que muchos equivocadamente consideran como afeminado o que resta masculinidad. Sin embargo, puede ser una cuestión de higiene personal y de elección del tipo de proyección que queremos dar. El verano es la mejor época del año para cortarte el cabello y afeitarte la barba e incluso de usar camisetas sin mangas en ciertos contextos. ¿Pero qué pasa con esos vellos que sobresalen de tus axilas? Si piensas que afeitarte las axilas es algo afeminado, pregúntate, ¿qué piensas del vello nasal? Seguramente lo consideras poco estético y de igual manera piensas en vellos en las axilas y reconsidera entonces afeitarlos. De acuerdo con Daniel Lieberman, profesor de Biología Humana en Harvard, quizá alguna vez los vellos en las axilas se usaron para atraer a la pareja, pues el vello axilar ayuda a producir sudor que a su vez está formado por esteroides, lípidos y proteínas que podrían comunicar información a las mujeres. Pero si crees que eso ya no funciona hoy, atiende las siguientes recomendaciones. 3. Recorta tu vello axilar Si nunca te has afeitado las axilas, es probable que tengas que recortar ligeramente el vello para obtener el afeitado más fácil y cómodo. También hará menos desorden en la ducha. 4. Exfolia tus axilas antes del afeitado. Debes evitar los pelos encarnados y dolorosos. Con una esponja exfoliante o exfoliante corporal hará el truco para eliminar las células muertas de la piel y de las bacterias, junto con cualquier resto de desodorante para ayudar a lograr el afeitado más suave sin cortadas. 5. Rasura tus axilas mientras te bañes. La humedad te facilitará muchísimo el trabajo. Puedes cortarlo en seco, pero se recomienda hacerlo mientras te bañas. El agua caliente suaviza el vello y reduce el riesgo de lastimar la piel. 6. Afeítate hacia el final de tu tiempo en la ducha y usa gel de afeitar, espuma o en su defecto jabón, para mayor humedad, lubricación y así evitar la irritación. 7. Para evitar las quemaduras por afeitar y la irritación de la piel, toma con cuidado la hoja de máquina de afeitar para asegurarte de obtener un afeitado exitoso. A diferencia del vello de la cara, el vello de la axila crece en diferentes direcciones, así que asegúrate de afeitarte de lado a lado y de arriba a abajo. Tire su vieja cuchilla de afeitar como un opte por una cuchilla afilada y una cabeza giratoria para moverse con las curvas de las axilas para que le den un afeitado más efectivo y más fácil. Y después de recortar, use un bálsamo defectado sin perfume. Asegúrese de que no sea a base de alcohol, ya que la piel de la axila es muy sensible. Espere de dos a tres minutos antes de aplicar un desodorante humectante. Esto es todo lo que tenemos que decir al respecto del vello axilar. Espero que ustedes tomen en cuenta lo que dije y hagan ustedes lo que mejor les plazca. Y les agradezco muchísimo su atención al video. Y les recuerdo también darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y el renglón de únete, púlselo, para unirse a nuestra comunidad. Gracias. Gracias.